Muy buenas tardes, les saluda Priscila Pérez y me complace estar con ustedes en panoramaprensa.com en su edición de este 1 de febrero. El escándalo registrado ayer en la Asamblea Nacional cuando se trataba el tema del ya archivado proyecto de ley 402 relacionado con la Sala Quinta suscitó reacciones por parte del presidente Ricardo Martinelli quien aseguró que acatará la decisión de la Corte Suprema de Justicia y nombrará a los magistrados para la nueva Sala de Garantías Constitucionales. Viendo aquí preguntaba si los medios de comunicación estaban transmitiendo esto en directo, me dijeron que no, pero ayer sí vi que transmitían en directo unas trifulcas y unas peleas innecesarias en la Asamblea Legislativa interrumpiendo la programación de novelas para pasar trifulcas innecesarias en la Asamblea Legislativa. Después tendré la oportunidad de conversar con los medios y explicarles lo que realmente está pasando. Esto es totalmente político, es totalmente necesario. Yo como mandatario, que creo en la independencia de los órganos del Estado, tengo que acatar la dirección de la Corte y nombrar los tres magistrados en términos que se irán venciendo en el momento más adecuado. Gracias. Los cuestionamientos sobre si se incumplió o no el reglamento interno de la Asamblea Nacional al aprobar el archivo del proyecto número 402 continuaron este miércoles. El presidente del Legislativo Héctor Aparicio aseguró que no se violó la norma debido a que el proponente de la iniciativa Hernán Delgado fue quien solicitó el retiro del proyecto y además el documento no había sido modificado en el segundo debate. En un millón y medio de dólares se han cuantificado las pérdidas económicas tras cumplirse 21 horas consecutivas del cierre de la vía interamericana que mantienen cientos de indígenas en el cruce de San Félix, provincia de Chiriquí. Los naves Buglé rechazan las modificaciones hechas al proyecto de ley 415 sobre minería aprobadas en primer debate. La Policía Nacional no va a reprimir a nadie. Simple y sencillamente esto es una manipulación política totalmente irresponsable de los grupos de oposición vinculados a ese sector del país con dinero y con logística. Cambiamos de tema, el grupo de transportistas de Panamá Oeste que amenazaron este miércoles con iniciar un paro de labores decidió suspender la medida debido a que se llegó a un acuerdo con el gobierno de mantener los 35 certificados de operación en rutas de este sector cuya vigencia se había suspendido. Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por el caso de la compra de radares a la italiana finmecánica avanzan de acuerdo con los tiempos judiciales, según las autoridades panameñas. Los informes hasta ayer se recibieron todos menos uno que creo que se van a recibir hoy, así que todo está transcurriendo como estaba esperado. ¿Era lo que había planeado el Ministerio Público? Lo planeado por la Procuraduría se envió, nosotros no podemos adivinar la respuesta hasta que la recibamos. ¿Procurador, quién falta por enviar este informe? El mes, pero todavía estoy seguro que se está recibiendo hoy. ¿Qué es el informe que procede, Procurador? Leerlo y estudiarlo y analizarlo de acuerdo a las demás pruebas en el expediente. El Ministerio de Salud dio a conocer las medidas para preservar la salud de los que asistan a los carnavales en distintos puntos de la República, faltando 16 días para esta celebración. No podemos utilizar el agua potable apta para consumo humano, en mojaderas o para desperdiciarla. Por tal motivo, el Ministerio de Salud ha fijado sitios específicos en los diferentes áreas donde se celebran los carnavales para que los carros cisternas que sean calificados por el Ministerio de Salud y se consideren que no tienen restos de hidrocarburos o sustancias tóxicas a la piel o más importante a la conjuntiva de los ojos, les vamos a indicar los sitios donde en cada provincia donde pueden retirar el agua y se les colocará una calcomanía como la que pueden ver aquí en pantalla, donde el Ministerio de Salud certifica cada una esa calcomanía la va a tener los carros cisternas en grande, donde se ve el logo del Ministerio de Salud que será día a día monitoreado por los inspectores del Ministerio de Salud y las multas serán este año las menores de mil valuas a que incurran en estos desacatos y estaremos entregando a toda la ciudadanía panameña este tipo de bolsas que llevan medidas promocionales del lavado de manos, de los cuidados que hay que tener para evitar los criaderos de los mosquitos, del uso seguro, del sexo seguro y sobre todo medidas en esta época contra el virus de alta. Ahora el resumen de lo que publica la prensa en su edición del 2 de febrero, en Panorama busque detalles sobre las evaluaciones para desarrollar un parque temático en el Summit, en la página de Turismo de la sección Economía y Negocios se encontrará información sobre las nuevas frecuencias que negocia Panamá con Aerolíneas Europeas y en Vivir Más se publica un reporte sobre las policías de tránsito féminas que son capacitadas con las mismas técnicas que los agentes del sexo masculino. Bien y de esta manera culmino Panorama Prensa.com, recuerde que tiene una cita con nosotros este jueves, muy buenas tardes.